En este vídeo vengo a mostrarte a cómo solucionar el error que suele dar .NET Framework a la hora de querer instalarlo. Como ven el error dice error en la instalación .NET Framework no se instaló porque error desconocido al procesar el certificado. En este caso el error salió al querer instalar la versión 4.5 pero no importa la versión en la cual estés teniendo este problema con este vídeo podrás solucionarlo no importa si es la versión 4.6 4.7 4.8 la 4.0 con este vídeo podrás solucionar este error en la instalación voy a intentar instalarlo acá tengo el instalador del .NET Framework 4.5 lo voy a ejecutar como administrador y decirles que esto pasa porque estamos haciendo la instalación con el web installer este instalador web es un instalador online lo que hace es descargar los recursos necesarios y luego hacer la instalación y de un modo u otro esa descarga y luego instalación muestran ciertos problemas les voy a mostrar voy a aceptar los términos de licencia y voy a dar clic en instalar y como les dije anteriormente este es el instalador web o instalador online pues éste descarga los archivos necesarios para la instalación y a medida que va descargando pues va haciendo el proceso de instalación y esto suele dar ciertos problemas ya verán cómo va a mostrar el error bien ahí se puede ver como el instalador ya arrojó el error es un instalador online que necesita descargar los recursos y ese proceso suele dar ciertos problemas en algunas computadoras entonces para poder instalar el .NET Framework en la versión que necesites instalar y que te esté dando este problema lo que debes hacer es usar el instalador offline el instalador offline trae los recursos de instalación y no necesita hacer ninguna descarga en la misma página oficial de microsoft hay dos tipos de instaladores ya les muestro como vemos aquí está el instalador web que es el que nos está dando el error cada versión de .NET Framework tiene su instalador web en este caso la 4.5.1 pero también tenemos un instalador sin conexión como pueden ver acá dice instalador sin conexión y es de la versión 4.5.1 cada versión de .NET Framework también tiene su instalador sin conexión puede ser la 4.6 3.5 4.8 4.7 en fin todas las versiones tienen dos tipos de instaladores el instalador sin conexión y el instalador web este suele dar problemas en algunas computadoras pero este que es el sin conexión suele dar una instalación más correcta porque no necesita descargar ningún recurso y por ende este es el instalador que se debe usar ya verán voy a cerrar aquí pues este instalador no nos sirvió nos dio error y en mi blog he preparado todos los enlaces de los instaladores sin conexión de todas las versiones de .NET Framework vamos a bajar hasta estos enlaces por acá están estos son los instaladores sin conexión de cada una de las versiones de .NET Framework acá simplemente vas a dar clic sobre el enlace de la versión donde estás teniendo este problema y usar el instalador sin conexión acá aclarar algo de las versiones 3.5 a la 4.7.1 se descargan exactamente igual hay un botón que dice descargar pero en las versiones 4.7.2 pues la descarga es un poquito diferente ya que en la página de microsoft no se muestra ese botón de descargar sino que la descarga se hace por un enlace vamos a ver fíjense en mi caso estoy teniendo el problema en la 4.5.1 le voy a dar un clic y como pueden ver acá tenemos el botón de descargar instalador sin conexión 4.5.1 descargar es exactamente lo mismo de la versión 3.5 a la 4.7.1 pero la 4.7.2 y en la 4.8 vamos a darle un clic a una de ellas para mostrarles que no está ese botón sino que la descarga se hace con vamos a ver hay unos enlaces con estos enlaces se hace la descarga en esas dos versiones fíjense acá tenemos instalador sin conexión 4.7.2 que fue el enlace al que le dimos clic entonces por acá se hace la descarga hay algunos requisitos como pueden ver hay dos descargas aquí dice que esto se puede instalar en absolutamente todos los sistemas operativos windows 7 windows 8 8.1 y windows 10 pero no se puede instalar en la versión de windows 8.1 rt y por ende dan una segunda descarga todo el que tenga el sistema operativo windows rt 8.1 debería instalar esta es lo mismo con el 4.8 fíjense que acá tenemos instalador de conexión y acá en información de descarga también tenemos estos dos enlaces acá también es lo mismo el primer enlace sirve para cualquier sistema operativo windows 7 8 8.1 y windows 10 ahora bien los que tengan windows rt 8.1 harán la descarga con este otro enlace esto pasa con la 4.7.2 y la 4.8 las demás versiones se descargan con ese botón que les mostraba que dice descargar ahora voy a hacer la instalación para que vean que este instalador sin conexión si deja el punto net framework instalado en su computadora sin ningún error bueno recuerden que la versión que estaba intentando instalar era la 4.5.1 voy a dar un clic en el enlace correspondiente acá más abajo tenemos el botón de descargar vamos a darle un clic acá lo voy a guardar en el escritorio y otra diferencia entre los instaladores es el peso como pueden ver el instalador sin conexión pesa 68.8 megabytes mientras que el instalador web pesa muchísimo menos pesa como algunos 500 kilobytes es una gran diferencia porque obviamente el instalador sin conexión que es el que estamos descargando ahora trae todos los recursos que necesita para la instalación bueno como pueden ver ahí ya se terminó de descargar yo lo había guardado en el escritorio por acá lo tengo y ahora lo voy a ejecutar ya está abriendo bien acá ya ha abierto el instalador voy a aceptar los permisos por acá en esta casilla y clic en instalar como pueden ver acá no dice descargando los archivos sino comprobando los archivos este no necesita descargar sino que simplemente comprueba que tiene todo y hace la instalación como pueden ver ya no tuvo ningún problema dice se completó la instalación ya ha quedado todo listo y esta sería la solución para este error en la instalación de punto net framework recordarles que no importa la versión de donde estés teniendo este problema esto se resuelve con el instalador sin conexión de esa versión que estás intentando instalar también recuerden que en la descripción del vídeo tendrán el enlace de este blog donde están los enlaces del instalador sin conexión de cada versión simplemente haces un clic en la versión que quieres instalar te llevará a la página oficial de microsoft vas a bajar hasta encontrar la información de la descarga esto ha sido todo por hoy espero que te funcione y nos vemos en la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.